Esta es la Mercedes-Benz EQB, el modelo eléctrico de la camioneta V, en este caso la 350. Es una SUV, bastante confortable y cómoda, con buenas dimensiones, con el sistema 4MATIC de tracción de Mercedes-Benz, dos rines deportivos y completamente eléctrica. Esta espectacular EQB es considerada una de las SUV eléctricas más hermosas del mercado, como podemos observar tiene su techo completamente en cristal, una pantalla muy generosa de info, entretenimiento y de conducción, timón deportivo y acabados de lujo, característicos en la marca alemana. Muy bien amigos, los invitamos a continuar observándola, darle me gusta y compartirla en todas sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.